Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de regreso al avionazo. Este es un pequeño video para explicarles cómo se pueden inscribir a nuestra rifa de estos dos increíbles modelos a escala de madera que ya nos enseñó Camilo cómo se hacen. Tenemos el Boeing Stearman de la Fuerza Aérea Mexicana y el Cessna 310 que estamos volando en el canal, el Alfa Bravo Papa. Bueno, lo que yo voy a hacer es que tanto en el canal de Camilo, digo, perdón, tanto en el video de Camilo como en este video que voy a subir a YouTube y un post en Facebook que voy a compartir para todos nuestros seguidores en Facebook, les voy a poner una liga donde los va a mandar directamente aquí a la página de la rifa. Entonces le van a aplicar en esa liga y los va a mandar directamente a este portal. El único requisito que tengo para que participen ustedes en esta rifa es que se aseguren de estar suscritos a nuestro canal de YouTube y para ello el portal les va a pedir que le den clic aquí en suscribirse aquí. Los va a mandar a nuestro canal de YouTube y se van a suscribir si no lo han hecho, se suscriben. Les va a aparecer aquí que se han suscrito, acá también. Y les recomiendo que le den clic también aquí a la campanita. Esta campanita les va a mandar un correo, un aviso cada vez que subamos un video al canal para que lo puedan ver en cuanto lo subamos. Después de que se aseguran de estar suscritos al canal, entonces ya pueden participar en la rifa. Se van a regresar aquí al portal anterior y como podrán ver, el botón de continuar ahora ya está en verde. Le vamos a dar clic en continuar y vamos a capturar todos nuestros datos. Ponemos nuestro nombre y ponemos también nuestro correo electrónico. Una vez que los dos campos están en verde, que nos aseguramos de haber escrito correctamente el correo electrónico, podemos darle clic aquí si quieren para que les notifique la página en cuanto hagamos otras rifas u otras competencias y también nos pueden dar like en nuestra página de Facebook que también tenemos. Una vez que acaban todo esto, le van a picar guardar. Se va a guardar su inscripción a la rifa y les va a aparecer esta palomita que dice que ya están inscritos acá. Y bueno, después de esto ya pueden cerrar este portal y de esta manera ya están inscritos. Así es que amigos, ojalá puedan participar. Mucha suerte a todos los participantes y en un mes más, cuando sea el 14 de octubre, es cuando concluye esta rifa. Y recuerden que esta rifa es para celebrar que estamos cumpliendo un año, justo el 17 de septiembre cumplimos un año y que hemos alcanzado los mil suscriptores. Entonces, debido a ello, yo les quiero obsequiar estas dos piezas increíbles de la aviación para que ustedes los puedan disfrutar, amigos. Así es que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.